Música Estamos felices de estar haciendo este especial desde la capital del departamento de Atlántico Barranquilla Una ciudad de pujanza, desarrollo y crecimiento Estábamos escuchando a los niños de la Casa Cultural Distrital y Fabiana y Juan Diego son los reyes del carnaval de los niños de ahí Estamos en el nuevo corazón cultural de Barranquilla, la intendencia fluvial, símbolo de esa relación entre la ciudad y el río Magdalena que está a nuestro costado derecho Y este edificio data de 1926, habitaba gente de la calle, fueron reubicados y hubo una inversión de más de 3 mil millones de pesos Y se ha convertido en un sitio turístico, no solamente para los ciudadanos, sino para la gente de la región Caribe Bueno y con esta impresionante brisa y este radiante sol, los invitamos a que nos acompañen desde aquí, desde Barranquilla A nuestra emisión de NS Noticias y a continuación los titulares Senadores destacan el potencial de desarrollo de la costa Caribe Los puertos de Cartagena, de Barranquilla, de Santa Marta y próximamente el desarrollo portuario en el Golfo de Morrosquillo Comisión Quinta pide regulación en las tarifas de energía para el país Son unas tarifas muy altas, la gente está endeudada, no las puede pagar, van a perder sus casas Le preguntamos a los barranquilleros sobre la seguridad y el servicio de energía No quitan la luz todo el día prácticamente Rigurosos controles a las universidades, Senado debate su aprobación Prevenir que no se vuelva a presentar una situación como la que está viviendo hoy la familia universitaria Doña Silvia lleva cuatro años esperando un riñón, esta es la historia de cerca de 24 mil personas en Colombia que añoran un milagro Es muy frustrante como paciente que llevo cuatro años en lista de espera La senadora Yamina Pestana dice que hay que saber bailar porro para ser un buen cordobés Uno desde que nace, nace con el folclor, con la música, las venas Conocimos la otra faceta del senador Álvaro Ashton Yo comenzaba clases a las seis y media de la mañana, esté quien esté y siempre estaban todos Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red NS Noticias compartió con los representantes del Carnaval de Barranquilla que ya se aproxima Desde Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, Noticiero del Senado Senadores oriundos de la región y otras personas del país coinciden en algo Barranquilla se ha convertido en un territorio atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros Esta ciudad entonces es considerada como polo de desarrollo empresarial y económico de la región Caribe Y eso lo pudimos ver en un recorrido que hizo NS Noticias por toda la ciudad Senadores destacan la posición geográfica de la costa Caribe como parte importante del desarrollo de la región y la nación Estos kilómetros y kilómetros de mares sobre el mar Caribe que tiene nuestra costa Caribe es fundamental para nuestro desarrollo La infraestructura portuaria es señalada como una de sus principales fortalezas Los puertos de Cartagena, de Barranquilla, de Santa Marta y próximamente el desarrollo portuario en el Golfo de Morrosquillo pues serán la puerta de entrada al comercio en todo el país Y esperamos que en pocos años sea una región absolutamente exportadora La nación ha hecho una fuerte inversión en infraestructura terrestre que ha hecho el transporte más eficiente Las vías yo creo que han sido importantes, hemos venido avanzando en las vías terciarias Las dobles calzadas que han sido muy importantes Resaltan la fortaleza agropecuaria que la convierte en despensa alimentaria Tiene un gran área cultivable donde hoy se está aprovechando para la producción de palma de aceite, de ganadería, de aguacate, de frutales Asimismo la capacidad turística también aporta La Guajira, Mompos, últimamente ha atraído muchos turistas no solamente nacionales sino también extranjeros y eso ha impulsado el desarrollo tanto hotelero Y como hecho trascendental, la calidad humana es la que la hace diferente Tiene unas ventajas humanas en términos de personas que son felices, que son alegres, que están llenas de energía, entusiasmo y cultura que van a trabajar por su país La región Caribe, hablamos el mismo lenguaje, tenemos las mismas costumbres, la misma bacanería y nada, el que llega es bien acogido Es así como han sido señalados varios aspectos que han aportado al desarrollo de la región Caribe Sin embargo, son claros en establecer que hace falta más trabajo, sobre todo en las áreas que disminuyan la pobreza y la desigualdad Después de ver el lado positivo de la región, la Comisión Quinta del Senado discutió las altas tarifas del servicio de energía en el país Sin embargo, hay una preocupación en esta región en particular ¿Por qué? Por las altas tarifas y por la mala prestación del servicio La Comisión Quinta exigió al gobierno mayor vigilancia y control a las tarifas del servicio de energía El senador Manuel Guillermo Mora, citante a este debate, dijo que se hace necesario nivelar las tarifas tanto en el sector comercial como en el residencial Consciente de que en la costa esto se estratuló las dificultades del pago de las tarifas Por eso que necesitamos tarifas baratas, económicas, para que la gente pueda tener acceso a ellos y subsidios especiales La costa atlántica es donde se registran los costos más altos en materia de energía, así lo aseguró el senador Jorge Robledo Son unas tarifas muy altas, la gente está endeudada, no las puede pagar, van a perder sus casas Además, la calidad del servicio es muy mala, daña a los electrodomésticos Por su parte, el superintendente delegado de Energía y Gas asegura que al año se registran cerca de 60 mil denuncias por mal servicio Estamos buscando alternativas macro para que la costa Caribe pueda tener una calidad del servicio muy excelente Como lo bien establece la Constitución Nacional La superintendencia de servicios públicos se comprometió en vigilar el comportamiento de los precios de energía Informó que abrieron investigación y se impondrán las sanciones respectivas Precisamente recorrimos varios puntos de la ciudad de Barranquilla y le preguntamos a su gente sobre este problema Que ya es uno en dolor de cabeza para muchos Desde Barranquilla, la gente dice Los altos costos y que se les vaya la luz son las quejas más recurrentes de los habitantes de Barranquilla Frente al préstamo de servicio de energía de la región En NS Noticias, la gente dice Nos quitan la luz todo el día prácticamente Las facturas caras Las redes están viejas Quitan la luz y no avisan con anterioridad y uno pasa mucho trabajo, sobre todo cuando hay niños pequeños A nosotros llega por 180, 190 La gente se queja que se les va seguido la luz, si es verdad Bueno, de pronto por el sur de la ciudad, pero por acá, por estos lados, no creo Desafortunadamente, la inseguridad en el país es un problema generalizado Aunque han mejorado las estadísticas en algunas regiones Hay unos actos delictivos que se han acentuado, Jair Y aquí, como en el resto del país, la época decembrina supone más atención, más cuidado en términos de seguridad Por eso le preguntamos tanto a las autoridades como a la gente ¿Qué opina sobre este asunto que golpea a todos? No saquen dinero a la visa de todo el mundo Que Electricaribe esté pendiente de estos apagones Porque realmente en la parte comercial, la gente en la calle comprando es bastante riesgoso Recomendaría que hubieran policías en cada esquina o un puesto de servicio o control No tenemos mucha confianza en las personas que nos vigilan Aquí contagiándome del sabor de estos niños que son los reyes del carnaval de los niños Fabiana es la chiquita que representa el 2015 este carnaval Muy preparada para estas fiestas de febrero Sí, claro, ya nos estamos preparando para esta fiesta del carnaval de los niños 2015 Porque este carnaval va a estar lleno de alegría, de entusiasmo Y como dice nuestro carnavalor, de mucha paz Bien, Juan Diego, y viene ya diciembre ¿Cuál es el consejo para los chiquitos para estas fiestas? Que la Navidad la pasen en familia Que los niños no usen pólvora Que la pasen tranquilo con su familia disfrutando de las novenas Bien, seguimos con ellos y ya continuamos con NS Noticias desde Barranquilla Llegamos a otro punto emblemático de Barranquilla Otro símbolo de la cultura de esta ciudad La antigua Plaza de la Aduana Donde les tenemos más noticias, Marisa Así es, y ahí les contamos que el Ministerio de Educación Radicó un proyecto para hacer control y vigilancia A las diferentes universidades del país Para evitar actos de corrupción y malos manejos administrativos Como viene sucediendo en la Universidad de San Martín Actualmente hay 30 centros educativos que están siendo investigados Las comisiones sextas conjuntas de Senado y Cámara Aprobaron en primer debate el proyecto que busca hacer Inspección, vigilancia y control a las universidades del país Un proyecto que se radicó con mensaje de urgencia Por parte del gobierno nacional Queremos garantizar eso, que no haya repetición Y prevenir que no se vuelva a presentar una situación Como la que está viviendo hoy La familia universitaria, la Fundación Universitaria de San Martín Pese a que la iniciativa fue respaldada por la mayoría El senador Senén Niño dice que no la respalda Porque atenta contra la autonomía universitaria Yo no encuentro razón alguna Porque tiene que enviar un delegado adicional más Cuando ya el gobierno tiene presencia Y asiento en los consejos superiores De las universidades públicas La ministra de Educación, Gina Parodi, aseguró Que este proyecto solo pretende garantizar El derecho a la educación tanto pública como privada Hoy con este proyecto de ley Nosotros como ministerio contamos con herramientas Que nos permiten garantizar Que la educación sea un derecho Y que no sea un negocio Al proyecto le restan dos debates Antes de pasar a sanción presidencial La falta de donantes de órganos en el país Y la crisis que padecen cientos de pacientes Que esperan el milagro de tener uno Llevó al senador Efraín Cepeda A radicar un proyecto de ley Que busca aumentar el número de donantes La iniciativa busca que la Registraduría Nacional Y el Ministerio de Transporte Realicen la inscripción como donante de órganos A la persona que así lo acepte Al momento de despedir su cédula O la licencia de conducción Hay 24 mil pacientes con insuficiencia renal Y solo 800 de ellos reciben un trasplante al año Cuando debían ser 8 mil En Colombia no existe la cultura de donar órganos Y por cada millón de colombianos Solo nueve son donantes Es muy frustrante como paciente Que llevo 4 años en lista de espera No sabiendo, no escuchando una campaña Por una persona que done Se pueden salvar otras 55 personas Belinda García, paciente trasplantada Asegura que los colombianos Tienen que concientizarse Y dar el gran salto a la cultura de donar órganos Y sea esta la oportunidad Para tratar de que se legisle Que se constituya en política pública Porque donar órganos es donar vida El proyecto ya está haciendo trámite en el Congreso Y el senador Cepeda asegura Será una realidad Más información en NS Noticias La cordobesa de origen indígena Administradora de empresas Y madre de dos hijos Es la senadora Yamina Pestana Volvimos con ella a su casa Donde nació y creció En un humilde corregimiento Del municipio de Momil Dice la senadora Que pisar el antejardín de su casa Abrazar a su padre Y recordar con él anécdotas Es algo que la hace muy feliz La alegría de llegar aquí Pero también la nostalgia de pronto De no encontrar ese ser querido Que fue mi mamá Hoy ya no está acá Pero sí encuentra uno Todo ese bagaje De donde nacimos De todas esas locuras de niños Era muy correntón Y muy... Sí, se montaban los árboles Y allá se caía Y a veces estaba le pasaba Con las manos descompuestas Como dice uno Don Eligio Pestana Afirma que nunca Pero nunca en la vida Se imaginó que uno De sus doce hijos Fuera a ser congresista Hoy con orgullo Dice lo que sintió Cuando su hija Alcanzó una curul en el Senado Yo sabía que antes de... De todo eso Ya ella iba a ser senadora Porque eso tenía esa fe Tan... Tan grande De Momil pasamos Al municipio de Tuchín La cuna del mundialmente conocido Sombrero Velteado Y en este resguardo De la etnia senú La senadora es una integrante más Que llegó a reforzar El trenzado de los sombreros Y el de 21 vueltas Este es uno De los procesos Fundamentales Que vemos Donde las mujeres Hacen un gran aporte A la familia Además de hacer Sus quehaceres En la casa Como es Cocinar Atender a los hijos Al esposo También trabajan En esta hermosa labor No podíamos dejar Esta tierra Sin escuchar un buen porro Y que mejor Si se disfruta En plena plaza pública Uno desde que nace Nace con el folclor Con la música En las venas Y una mujer O un hombre Que no sepa bailar El porro Pues definitivamente No se identifica Como cordobés Esta es la senadora Yamina Pestana Una mujer sencilla Trabajadora Que ama mucho su tierra Y sobre todo Se siente orgullosa De su origen indígena Y desde Barranquilla Les presentamos Más información Del Senado de la República El pasado 28 de noviembre La Comisión de Paz Del Senado Aterrizó en la segunda ciudad Más importante Del departamento de Nariño Tumaco Lo hizo para abrir El diálogo con los ciudadanos Desde la Casa de la Cultura Ese es el gran ideal Que nosotros podamos Comercializar nuestros productos Que sacamos Que son el 100% natural Este grupo de colombianos Ha vivido de cerca La violencia Por más de 50 años Nos comprometemos A que la mayor parte De las propuestas Que ustedes han hecho hoy aquí Quedan incluidas La firma de la paz No es el fin del conflicto Como la reconciliación nacional Tampoco significa El fin de la diferencia Entre los colombianos Pero ambas condiciones Son necesarias Para abandonar la violencia En opinión de los legisladores De la Comisión de Paz Del Senado Dejar las regiones Dejar las regiones En la más total miseria E irse con la riqueza De nuestro país Y ni siquiera pagar impuestos Eso es lo que hacen Algunas de las compañías Transnacionales Y en Para Contar Nuestra directora Azucena Líbano Está con un senador local Con uno de Barranquilla Del Centro Democrático Jaime Amin En Para Contar También estamos acá Desde la linda Barranquilla Y por supuesto Con uno de los senadores De la región El senador Jaime Amin Senador Bienvenido al noticiero Del Senado Muchas gracias Azucena Contento que estén aquí En mi tierra En Barranquilla La tierra alegre Del Caribe colombiano Y de Colombia Y en un sitio Icónico para nosotros Cuéntenos un poquito Senador ¿Dónde estamos ubicados? Sí, esto es Digamos El corazón de Barranquilla En la vía 40 Entre otras cosas Es la arteria Por la cual pasa La famosa batalla de flores Que es la principal De las fiestas Del carnaval de Barranquilla Y en un sitio Aquí detrás de nosotros La estación Montoya La estación del tranvía Que tiene mucha historia Que encierra Todo lo que Por tradición Y por cultura Tuvo Barranquilla Sí señor Y también para contarles A los televidentes Del noticiero del Senado Los proyectos Que usted gestiona En el Congreso de la República Uno de ellos Relacionado con penas drásticas ¿Qué es lo que ha venido Ocurriendo Azucena? Nos damos cuenta Que en Colombia Y en general En las grandes urbes Medianas Y grandes Desaparezca Por completo Cualquier atenuación Cualquier beneficio Llámese principio De oportunidad Rebaja por estudio Negociación de penas De aquellas personas Que han infringido La inocencia De los niños Y creo que Colombia Tiene que poner Una dureza En la legislación penal Para estas personas También tiene usted Otro proyecto Que tiene que ver Con facilidad Para discapacitados En Colombia Hay parqueaderos Para los discapacitados Pero no hay una regulación No hay un proceso De control Y de sanción Para que se puedan usar Esos parqueaderos De manera Exclusiva Para aquellas personas Que abusen Parqueando En estacionamientos Dirigidos Para los discapacitados Va a haber sanciones fuertes Senador Muchas gracias Por estar con el noticiero Del Senado Para nosotros Ha sido un privilegio Y un placer Tenerlos aquí Desde la Punta de lanza Del Caribe Colombiano Barranquilla Soy Azucena Líbano La próxima semana Más temas para contar Más información En NS Noticias La plenaria del Senado Aprobó la prórroga De la ley de orden público Que según el ponente Es una ley Que salvará vidas Recordemos que esta ley Es la que permite El desminado humanitario Es la que permite Reparar las víctimas De los atentados terroristas Cuando un bombazo Destruye una cuadra entera Con esta ley Es que la reparamos Esta ley También permitirá La desmovilización Individual o colectiva De integrantes De grupos armados Ilegales 50 mil colombianos En la última década Que estaban en la guerra Ahora viven en paz Incluyendo 5 mil niños Y jóvenes Que han sido rescatados Por bienestar familiar De las manos de la guerra Eso lo permite esta ley Dentro de la ampliación De la ley 418 Se aprobó la eliminación De la libreta militar Como requisito de pregrado Y se estableció también El desminado humanitario permanente Más información Del Senado de la República Y en el registro De otras actividades legislativas Tenemos un proyecto De autoría Del senador Mauricio Aguilar Con el cual Se pretende adicionar Un nuevo artículo En el código sustantivo De trabajo Llamado fuero de cónyuge En el caso Que alguno de los dos Llega a quedar desempleado Aquí les contamos De qué se trata Que toda pareja O matrimonio En la cual existan Menores de edad Y que alguno de ellos Pierda su trabajo La otra persona O la otra pareja No puede ser despedido Sin justa causa Por el empleador La prohibición de despido Cobijará al trabajador Dentro de los primeros seis meses Garantizarle Esa manutención Y que podamos También Mientras se consigue Un nuevo empleo Por lo menos Garantizarle Una estabilidad Tanto emocional Y de una buena convivencia En caso Que el trabajador Llega a ser despedido Sin previa autorización De la autoridad competente Tiene derecho Al pago De una indemnización Equivalente A 30 salarios mínimos En nuestra sección La otra cara De los senadores Tenemos A un hombre Nativo de Barranquilla Liberal Con más de 20 años En el congreso Ex atleta Puntual Quien nos habló De su vida Y de la política Estamos hablando De Álvaro Ashton Muy puntual Estuvo para la cita En su oficina En Barranquilla El senador Liberal Álvaro Ashton Tiene por principio El respeto Por los horarios Hombre No tiene que respetar El tiempo De los demás Así de sencillo En este lugar Desde donde recibe A la ciudadanía Religiosamente Los lunes Jueves y viernes Muestra con orgullo Todos los reconocimientos Que ha recibido El reconocimiento Es una labor Que uno no espera Que le reconozcan Antes de su carrera Como legislador Se dedicó A la actividad docente Yo comenzaba clases A las 6 y media de la mañana Esté quien esté Y siempre estaban todos Y terminaba clases A las 10 de la noche Esté quien esté Y siempre terminaban todos Ya son 22 años Haciendo política Una actividad Que dice Se hace cada vez Más difícil En la medida En que Algunos utilizan La política Como un medio Para alcanzar Unos fines Y con esos fines Generar de pronto Algún bienestar personal O de su entorno Y otros Como en el caso mío Que hacemos la política En beneficio De los sectores sociales En su etapa juvenil Fue atleta Perteneció a la selección Del Atlántico Y jugando fútbol Se destacaba Dejando rivales atrás ¿Y cómo estamos ahora Con la velocidad? No, la hemos bajado En el 90% Ya los años Y la obesidad Lo ponen a uno A caminar nada más Por supuesto No dejó a un lado El referirse Al desarrollo De la región Caribe Para lo cual Tiene una postura Muy clara Mientras El nivel central No le permita Que haya una Planificación Y una regionalización Con autonomía Para poder hacer inversiones No vamos a poder De ninguna manera Superar el atraso Y así es el senador Ashton Tranquilo Fresco Y preciso al hablar Y a continuación Les presentamos Otras actividades Que se registraron Esta semana En el legislativo Con el fin De brindarle A los colombianos Unos procesos Electorales Transparentes La comisión especial De vigilancia Y el organismo electoral Se reunió Con las máximas Autoridades Del país La reunión Fue organizada Por el presidente De la comisión Senador Mauricio Aguilar Se habló Sobre los mecanismos Que está adoptando Tanto la registraduría Como el consejo Nacional electoral Para blindar Las elecciones Del próximo año La ministra De comercio Industria Y turismo Cecilia Álvarez Radicó Un proyecto de ley En la secretaría Del senado Sobre los TLC Con Corea Y la alianza pacífico Colombia es el único Que no tiene tratado Con el Asia Y eso es muy importante Porque el Asia Representa El 35% Del producto interno Bruto De todo el universo Con el propósito De dialogar Sobre la visita Que hará El Congreso De Colombia A Hanoi En el año 2015 Parlamentarios De Vietnam Visitaron La presidencia Del senado Para presentar A Colombia Como organizadora Como organizadora De la reunión 103 De la unión Interparlamentaria En Cartagena En octubre Del próximo año El folclor De nuestro país Se tomó Los pasillos Del Congreso La agrupación De danzas Fama Folclor Colombiano Recibió una distinción Por llevar Muy en alto El nombre de Colombia A otros países Podemos ver Lo que es La contradanza La vencedora Eso es En honor A nuestro libertador Simón Bolívar Pero también Vamos a hacer Un reconocimiento A nuestro folclorólogo Jorge Vilosa Por su aporte Al desarrollo Y engradecimiento Del periodismo En Colombia Fueron galardonados Varios periodistas En la sexta edición Del premio nacional De la comunicación Y el periodismo Alfonso López Miquelsen Este reconocimiento Que es una labor Diaria Que uno hace Y por supuesto También es una labor De un equipo de trabajo Que estamos haciendo En el noticiero del Senado Ahora lo que trina Los senadores En la red Arroba Char Arturo Que orgullo De Barranquilla Fútbol Club A la selección Colombia Dos goles criollos Arroba J H Pedraza Felicito A mi ciudad Sogamoso Y a Boyacá Por los resultados En las pruebas Del saber Arroba Senador Aguilar Cundinamarca Boyacá Y Santanderes Con los mejores ICFES del país Arroba Andrés G Su Políticas Que valoren Y promuevan El uso De la bicicleta Pensemos Diferente Y para finalizar Y cerrar Con broche de oro Nos acompaña La reina Del carnaval De Barranquilla 2015 Cristina Perfle Para nosotros Es un placer Tenerla en este especial De NS Noticias Y bien Cristina ¿Cómo se prepara Usted Y toda la gente De esta hermosa ciudad Para las fiestas de febrero? Bueno para las fiestas de febrero Para el carnaval De mi Barranquilla Ya los barranquilleros Nacimos y estamos disfrazados Estamos listos Para gozarnos De este carnaval 2015 Que va a ser Inigualable Cristina Reina de carnaval ¿Cuál es la invitación Que le hace No solo a los barranquilleros Sino también A todos los colombianos? Si es a todos los colombianos Que se vengan Para la fiesta cultural Más grande Y alegre Que tiene el caribe colombiano Que se vengan Para Curramba La Bella Así que muévete Y pégate Al carnaval de Barranquilla Del 14 al 17 de febrero A bailar se dijo Entonces Para finalizar En este noticio Gracias a todos Por estar con los otros No, 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 no 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 No, no No, no No, no 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 No